vamos a aprender el pastel está feliz porque va a comer pastel le vale gorro sople mi herida, no es que este enojada mirelo mire gracias por lo que el pastel no es tan grande y no lo mira pues, es que estés así y no miras la cajuela no le crees vamos a dibujar el helado porque es más grande, ahí está el suyo en general, como creen ahora, rápido, espere si el cable no se pide, no se pide no, no, no ay Dios mío vamos a prender el pastel, pues el papel mire mejor si, aquí afuera mejor mire bien, el pastel mira papá, mira bueno, vamos a prender la vela espere si, espere si, espere si, espere si te quedé para Lupe te quedé para Lupe, para usted no ya, ya, ya te jodió espere si, espere si, espere si, espere si no, espere, vamos a prender espere, espere Espere si, espere te pasará es el viento ay se, siente Lupe, está feliz porque va a comer pastel y eso es que es un solo tapón le vale gorro va me vale chaqueta espere siempre vamos a prender la pela espere de verdad mire mi mamá lo echa todo el pelo llevo otro bolado usted va a querer pastel para llevar de ese no se lo deja a ella mi mamá lleva la bolsa todo cabe adentro en nosotros mentira mentira vamos a prender la pela es que llevo otro volado ahhh ok si cuesta prende esto a ver si a ver si en caso de prende esto no a ver si 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 bueno o le damos la oportunidad a doña Gerarda que lo sople mejor vamos a hacer una cosa que doña Gerarda sople el pastel y que Lupe lo parta vaya doña Gerarda sople el pastel vaya a ver si a ver si vamos a tapar ahí está ya se va a apagar vaya se apago no 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 vaya ya prendió voy a intentarlo una vez más viento que lo prende ya ya se prende me va a comer de malo lo que trae si ya jodimos a ver si hoy está caro todo no juega de verdad mire ay we putilla mano vaya que sople el pastel doña Gerarda nos voy a ir no es Lupe que lo parta usted soplelo no usted me deja trago la compañera no pero Lupe que lo parta soplelo soplelo usted no va a café soplelo usted ve ve le vale gorro va No ve, soplele usted Soplele, no jodas También no jodas Tiene fuerza Sople doña Gerarda Pero no es que esté enojada Soplele Si doña Gerarda no sople el pastel Es porque esté enojada Ay, 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 ay Ay, si Ay, ay, ay Ay, ay, ay Levanta La jurita, ¿qué? No, hombre Ah, no jodas Bueno, Gerarda, mire cuántas Me destimó el dedo, ¿qué? No Por joder Los platos, ¿cuántas partes tenemos que hacer de ahí? Ahí están, acá Los platos, aquí están Aquí están Vamos a ir poniendo los platos Ok Y ella cojo Mira los platos El plato de las pierichitas Esperen que vamos a echarlo ahí a los platos Cuénteme una cosa, doña Gerarda Pero cuántos pedazos vamos a hacer de ahí Vamos a ver, somos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Somos diez, doña Gerarda Y las gotas viejitas Ahí jodimos Doce, entonces Doce pedazos No, no están jodas viejitas Le vale gorro Doña Gerarda Vaya Me gustaría escuchar palabras de agradecimiento Quiero que dé palabras de agradecimiento por ese pastel Palabras de agradecimiento para el pastel Palabras de agradecimiento por ese pastel, doña Gerarda Gracias por lo que da el pastel El pastel no es tan grandote Es que es que es gigante que es gigante Hacerlo Me vale chaqueta jajaja qué hazardo pero entonces tenles las palabras de agradecimiento yo estoy diciendo las gracias ¿y desde usted le emplea palabras? es que ellos habían escondidos que diga otro no te lo miemiento y no lo mira pues es que ustedes es asi no miran las cajuelas no les creo gregiado no, eso es si pero no vamos a darle las partes ya partes nuevo que lo parta, que lo parta y ya esta bueno hoy vamos a servir para que mire doña Gerarda que dice que la vez pasada la dejamos de ultimo hoy va a ser la primera ah bueno, entonces de aquí vamos a hacer cuantas? doce partes? ah no jodas 1,2,3,4,5,7,4,5,6,7,4,5,5 jajaja Doña Gerarda la vez pasada por la ultima y va a ser la primera venga se tulojostas Ya te jodimos jajaja jajaja espere si hombre Espere, si va a gustar, no jodas Espere, que le vamos a dar los demás doña Gerarda Lupe, sirva los demás platos Lupe, usted Para la cabecita Sírvalo usted Bueno, doña Gerarda está el suyo El tenedor Para el tenedor, para doña Gerarda Ya Vamos a ver Si ahí no se detiene Algo así Tengo que buscar el lado porque es más grande el trinche Vaya, ahí está el suyo de Gerarda No, no, no Ay Dios mío Ya jodimos Para que vea, la vez pasada usted dijo que era la última y hoy la dejamos de primera No, chiquiti igual a usted No Pasé para hablar Ahí está Vaya Gerarda, se va a sentar aquí en alguna silla Aquí está para que coma Vaya Ven Es que tiene el otro escondido No ¿Cómo creen? Así dice, lo asegura No vi tan rápido Espere, si le hemos servido a los demás Y el fresco, doña Gerarda Ya jodimos Ya jodimos Ya jodimos Ya jodimos No me estén viendo usted No es el que me... Tiene una trompada aquí doña Gerarda No jodimos No jodimos Voy a volar por allá No es Gerarda Va a querer otra porción Que queme más porque es azúcar que queme Ya jodimos Ya jodimos Ya jodimos Cuidado Bueno, creo que estamos llegando a la parte final de este segmento Lo regreso con más Ya jodimos Lo regreso con más Lo regreso con más